Cagá de Bermejo en La Romana, Domingo Santo. 2018. Rompe. Bon, mira a los muchachos allí. Estamos en Romana. Vamos a Romana. Romana City. Vamos a ti. 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 No, no, no. Vamos a ti. Vamos a ti. ¡Vamos! 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 ¡Rompe! ¡Mercede Salvador Mastando! ¡A go! ¡Vamos! Está mal. ¡Vamos! ¡Vamos, Activo! ¡Vamos, Activo! ¡Vamos, Activo! Gracias por ver el video.